9, 4 minutos, 9, 4 minutos. Vamos de inmediato con Don Pedro Cetzec. Viva, estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Cetzec. Buenos días, Don Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes. Más temprano es lo de costumbre porque estoy a punto de entrar a entrevistar al arzobispo de Miami, el monseñor Tomás Wensky, para hablar de la visita de Raúl Castro al Vaticano. Se va a reunir con el Papa Francisco este domingo. En el marco de lo que es esta nueva etapa de cómo Cuba está encarando las cosas, el Papa Francisco fue muy importante en la mediación para que las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba llegaran a la etapa en la que están ahora. Y, por cierto, agregó, el Papa va a ir en septiembre a Estados Unidos, agregó una visita a Cuba antes de llegar al suelo estadounidense. Así que una de las cosas que se espera que ocurra es que Raúl Castro plantee formalmente lo que ya han dicho por escrito, que es el agradecimiento al Papa por esta tarea, y ajustar algunos detalles de lo que será aquella visita. Pero como han cambiado los tiempos que ahora el titular del régimen cubano llega al Vaticano humildemente a saludar allí al obispo de Roma, que es también el cargo del Papa. ¿Y el obispo le ha adelantado algo de lo que piensa de esa visita? No, todavía no. Se los contaré el lunes. Yo tengo entendido que, recuerden que la segunda ciudad más poblada de cubanos en el mundo es aquí donde vivo yo, en Miami. Entonces, aquí está muy dividida la opinión, aunque hay una mayoría que está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Yo creo, creo, que la posición del arzobispo es que la búsqueda de dialogar es la forma de llevar adelante problemas que no han logrado resolverse en más de medio siglo. Pero no quiero ir más allá de eso porque me enteraré detalladamente en cuestión de minutos. Sobre las elecciones en Inglaterra, don Pedro. Una sorpresa. Se esperaba que los conservadores hubieran un número considerable de escándalos en el Parlamento, pero se pensaba que no iban a llegar la mayoría absoluta. Ni una sola encuesta los tenía llegando la mayoría absoluta. Y, sin embargo, faltando todavía establecer detalles de unos cuantos puestos en el Parlamento, ya la tienen. El Parlamento tiene 650 integrantes, ya tienen 326. Así que no tendrán necesidad de hacer alianzas con nadie y podrán seguir gobernando con tranquilidad. Aquí ha habido... Esta es una sorpresa grande porque, como les decía, no se esperaba que llegaran a este nivel. Segunda sorpresa, la bajada del apoyo al Partido Laborista, el partido de centro izquierda tradicional en Gran Bretaña. Y tercero, cómo ha aumentado el apoyo al Partido Escocés Nacionalista, que se transforma en una tercera fuerza en este momento bastante poderosa, aunque, por supuesto, muy alejada de los dos partidos tradicionales. Don Pedro, un poco más temprano, José La Luz presentó aquí unas fotografías de los hijos de Donald Trump cazando elefantes y cocodrilos en África. En Zimbabue. Y mostrándonos el trofeo, tanto de un elefante, la trompa de un elefante cortada y de un cocodrilo. Esto, ante la opinión pública estadounidense, ¿cómo se percibe, Don Pedro? Bueno, aquí hay división. A mí personalmente me parece lamentable, me parece refugnante. Y por más que se hable de que hay lugares donde hay cuotas y eso no afecta, no pone en peligro la extinción de la especie, a mí me parece una salvajada estar haciendo una cosa así. En este país, donde la cacería es considerado deporte y tiene millones y millones de seguidores, las opiniones están divididas, pero una cosa es salir a cazar venados, que mucha gente después viene llevando a la cocina y a la mesa, y otra, cazar para sacarse una foto, como por ejemplo en este caso con elefantes. Les recuerdo lo horrorosamente mal que le fue al rey Juan Carlos de España por hacer algo similar. Y aquí, en este caso, lo que hace es todavía alejar más a la familia Trump de lo que es el, vamos a decir, el sentir general de la población, aún incluyendo a muchos que apoyan el concepto de la cacería. Bien, finalmente, Don Pedro, usted tiene algunos datos sobre el terrorismo en Estados Unidos. ¿Qué tenemos de nuevo? Hay datos muy preocupantes. Dos datos específicos hablan de que las autoridades federales aquí en Estados Unidos tienen identificados más o menos a unos 60 potenciales terroristas vinculados a ISIS, viviendo en Estados Unidos, y cientos que han mostrado de distintas formas simpatía. Es un número pequeño cuando se piensa que este es un país de 340 millones de habitantes. Al mismo tiempo, hay mucha preocupación porque el mismo director del FBI dijo en el Congreso que hay que ver problemas para poder estar pidiendo las 24 horas a todos los que sean considerados potencialmente sospechosos. Porque para seguir a una persona se necesitan por lo menos 7 u 8 agentes cuando se habla de turnos de 8 horas para seguir los 24 horas, 7 días a la semana, y por supuesto contando con que siempre hay una vacación, etcétera, etcétera. Cuando uno multiplica por varios cientos, se está hablando de miles de agentes que se necesitan simplemente para estar siguiendo los pasos de alguna de estas personas. Entonces, es una tarea muy difícil, y por supuesto, tuvimos plantejas hace unos días cuando alguien que ya había tenido problemas con la ley por estar cerca de terroristas termina tratando de llevar a cabo este ataque en el que murió en una exposición de caricatura del profeta Mahoma. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un gran abrazo, gracias a la semana. Viva, estamos de tu lado.